Después de tres jornadas jugadas en el naciente circuito de básquetbol semiprofesional del sureste, así marchan los equipos. En la primera posición se encuentran las Panteras del Valle, con tres ganados y aún sin conocer la derrota después de su triunfo de 103 puntos a 96 sobre linces. Aunque es solo la diferencia de puntos la que los pone como primeros de este circuito, ya que el también invicto Amigos Mazatecos consiguió el triunfo de 77 puntos a 73 sobre Guerreros de Tlaxcala y le sigue los pasos al equipo de la capital. En el tercer puesto se mantiene el equipo linces de Oaxaca, con una victoria y dos descalabros, pero que aún cuando cayó contra Panteras, tiene una mejor diferencia de puntos que el cuarto puesto. Soles de Guahuapan, que ya conoció las mieles del triunfo al pasar por encima de Tigres de Tecuatl, 99 puntos a 74. Las últimas posiciones son para Guerreros de Tlaxcala y Tigres de Tecuatl, con récord de cero ganados y ya con dos derrotas. Estas dos escuadras tienen un partido pendiente, el cual dejará a uno de los dos como último lugar en solitario. Para este fin de semana se jugará la jornada 4, la cual arrancará con el duelo entre invictos. Amigos Mazatecos reciben Huautla de Jiménez a Panteras del Valle a las 4 de la tarde del sábado. Ese mismo día, pero a las 18 horas, los linces de Oaxaca recibirán en el gimnasio del centro a Tigres de Coatl. Y para el domingo 10 de abril, Soles de Guahuapan le hará los honores a Guerreros de Tlaxcala al filo del mediodía. Y formó para MMM Deportes, Pablo Vázquez.